Música 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 Que me llena de alegría Son recuerdos que no me dejan vivir Porque sé que un gran amor nunca se olvida Cuando mucho se critica para ti Y tus besos aún no se han borrado Tus caricias las siento más y más Y tu pelo lo sigo acariciando En esa foto que me diste al terminar Y tus besos aún no se han borrado Tus caricias las siento más y más Y tu pelo lo sigo acariciando En esa foto que me diste al terminar Público maravilloso Público con ese modo Nuestro borrón de curados Con su permiso Y un aplauso para ustedes Música Música